En este video les voy a mostrar cómo hacer papel con papeles que ya van a desechar. Básicamente sería papel de papel reciclado. ¡Hola! Yo soy Angie y les doy la bienvenida a este nuevo video. Y bueno, yo estoy contenta porque saben que amo hacer estas manualidades. Y esta idea está súper chévere porque ustedes pueden reciclar ya sea sus facturas, sus recibos, trabajos que tengan de la U, del cole. Es una manera de ayudar a reutilizar. Les voy a mostrar qué materiales vamos a utilizar en esta ocasión. Las hojas que ya ustedes vayan a desechar. Como para hacer el prensado que hacemos con las hojas, yo utilicé este marco que es de fotos y también esta malla. También se va a utilizar un baldecito o un tachito donde van a poner todo el papel ya cortado. Algo con lo que puedan aplastar. Y bueno, tijeras. También vamos a utilizar una tacita. Esto nos va a ayudar a la manipulación de los papeles ya triturados, del agua y todo lo que vayamos a hacer. De igual forma pueden apoyarse de toallas, camisas que estén de algodón porque queremos que absorban el agua. Y ya como decoración ustedes pueden utilizar lo que tengan. Yo me fui por mi patio y recolecté hojitas que ya las flores estaban desechando. También hojas que ya estaban un poquito secas. También pueden ponerle brillitos, como escarcha o los que tienen figuritas. De igual forma para tinturar sus papeles. Pueden utilizar témperas, acuarelas o también tintas que son vegetales. Adicional a todo esto, también utilizaremos una licuadora porque es lo que nos va a ayudar a triturar el papel. Como paso número uno, tenemos que despedazar todo nuestro papel. Lo pueden hacer con tijeras o ya directamente con sus manos. El paso número dos sería dejar todos los papeles remojándose. Lo pueden dejar una o dos noches. Es importante que el agua sobrepase los papeles para que puedan tener una mejor absorción y pues obviamente estén bien bien empapados. Luego de que ya hayan pasado estos días en remojo, el paso número tres sería proceder a licuarlos. Vamos a ir colocando el papel en la licuadora pero vayan haciéndolo poquito a poquito y vayan licuándolo poquito a poquito. No hagan un licuado como que de una, sino lo hacen poquito. O sea, prenden, apagan, prenden, apagan. Hay que hacer todo esto para evitar que dañemos la licuadora. Cuando su papel ya esté, la mayor parte triturado, ya pueden subirle todo y dejarle que se termine de triturar súper rápido. Y ya tiene que tener más o menos esta consistencia. Y procedemos al paso número cuatro. Y este paso es muy importante porque aquí están donde ustedes le van a dar la forma y la textura a su papel. Yo en este caso voy a utilizar el marco de fotos y la malla que ya les había mostrado. Es de plástico. Y simplemente la fui colocando de esta forma y ya después lo apreté muy bien con muchos de estos clicsitos para hojas. Traten de que los clics hagan que se retenga bien la malla. Bueno, y luego ponemos nuestra camisa y traemos nuestra red. Miren. Y ya que aquí tenemos nuestro papelito y de ahí solo le van colocando papel. Y ya que lo tenemos más o menos así, lo pasamos a la camisa. Y ya que está ahí, con ayuda de esta cosita que yo tengo para aplastar, voy a ir presionando. Lo retiramos. Y listo, miren. Aquí simplemente lo dejamos acá. Ah, se quedó lindo. Miren, bueno. Miren, lo vamos a poner aquí. Miren. ¿Por qué? Biren. Lo vamos a poner aquí. Miren, lo vamos a poner aquí. Lo vamos a poner aquí. Biren, lo vamos a poner aquí. Aquí ya depende de ustedes qué tan finas quieran sus hojas, porque entre más lo aplasten, más finas van a quedar. Yo también les recomendaría que adicional a esto coloquen encima otro pedazo de tela o papel periódico y adicional le ponen peso para que también sus papelitos queden rectos y no se hagan torcidos como los míos. Cada vez que lo veo pasar, cada vez que lo veo pasar. Mi corazón se enloquece. Más o menos yo le iba dando forma con mis deditos. ¡Se emociona! Ok, el siguiente paso me gusta. Uno, dos, así. Hasta me salimos ahorita con la tuya. Les fui a poner la escarcha. Les coloqué las hojas que les había mostrado. Esperen un tiempito, un día o dos hasta que se sequen un poco ahí encima de las camisas y ya después los pueden pasar a otra superficie e incluso lo pueden poner entre papel y peso para que vaya teniendo esa forma aplastadita bonita. Yo en este caso los coloqué encima de una madera y los empecé a sacar al aire libre y esperé un par de días hasta que se me secara. Sí se me demoró un poquito porque el clima no estaba tan bueno. Y bueno, pasado esos días, sus papeles secos, pues ya van a tener su resultado y espero que les quede hermosos. A mí no me quedaron como yo los quería, pero aún así estoy feliz porque es la primera vez que lo hago y obvio que lo voy a volver a intentar y obvio que les voy a mostrar. Y aquí están los usodichos. Me quedaron con esa textura, escuchen, bien marcada porque la malla pues obviamente tiene estas rayas súper marcadas y es algo que no me di cuenta. Ya del otro lado me quedó más lisito porque esta fue la parte, uy, esta fue la parte que yo la apoyé contra la mesa. Mira, miren, me encanta. Yo estoy contenta con mi resultado, me siento feliz. Ahora lo que voy a hacer es recortarle los filos. Para acá tenemos nuestras tijeras nuevamente. Le voy a ayudar que yo tengo las líneas. Entonces me voy a ir recto por esa línea. Sí, está un poquito duro porque mis papeles me quedaron un poquito gruesos y así nos queda este resultado. Quise recortar uno en forma de corazón, ahí sí, siento que se ve bonito. Y del resto recorté algunos bordes redondos, otros traté de hacer círculos completamente. Traté de recortar algunos que sean más como cuadraditos y también otros que tengan los bordes así. Totalmente rectos. Aquí estoy jugando un poco con las texturas para ver qué tal es. Aquí le quise escribir yo me amo. Y en la parte de atrás le estoy poniendo estos corazones. En esto, como lo vi amarillo, me parece chévere hacerle como una carita feliz. Y ahorita le quiero recortar. Mi papel es muy grueso y tiene texturas demasiado marcadas. Así que ya sé lo que tengo que hacer en la próxima. Miren. No sé, me pareció algo un poco tierno, por así decirlo. Hasta parece que hubiera hecho cartón y no papel porque en serio tengo unos que me quedaron muy gruesos. Pero bueno, fue divertido hacer esto. Yo me la pasé genial. Fue una manera de desestresarme. Ya me quedo con la experiencia. Ya sé qué voy a hacer en la próxima. Y hemos llegado al final de este video. Así que quiero agradecerles mucho por quedarse hasta aquí, por haberlo visto. Espero que este video les inspire a que también reutilicen sus facturas, sus recibos y los papeles que tengan por ahí en casa. Y nada, diviértanse en utilicen esto como algo para distraer su mente, desestresarse un poco. Gracias por ver. Así que, chao. Gracias.